Sin ti los minutos me parecen años, como te extraño, quiero verte No puedo vivir, tu me haces falta, tu me haces falta mi amor Tu me haces falta, no puedo vivir, tu me haces falta, tu me haces falta mi amor Tu me haces falta Sin ti los minutos me parecen años, como te extraño, quiero verte Siento tu perfume aquí en mi cama, como se extraña, quiero verte No puedo vivir, tu me haces falta, tu me haces falta mi amor Tu me haces falta A mi me haré otro vaca No puedo vivir, tu me haces falta, tu me haces falta mi amor Tu me haces falta No falta, tu me haces falta, tu sabes mi reina, te quiero como ninguna Contigo yo veré a la luna, ya que dejas de que llegaré por las estrellas Mi say, por las estrellas, mi say Yo verte, voy a verte, mi niña quiero verte Quiero todo el día, como le hago pa' tenerte Y tu me haces falta, sin ti no puedo estar Aquí viene otro vaca Así pasa el tiempo y de ti no sé nada Ni una llamada Que me acerqué Ay, solo una sonrisa tuya bastaría Para curar Esta herida Y te fallé Porque en otros labios yo besé Fue un imbécil, yo me equivoqué Amor vuelve Y caí No pensaba que era tan feliz Como un tonto todo lo perdí Amor vuelve No puedo vivir Tu me haces falta Tu me haces falta mi amor Tu me haces falta No puedo vivir No puedo vivir Tu me haces falta Te seguiré hasta donde estés ¡No pa' qué! ¡Ahora no te lo pa' qué! ¿Qué puedo hacer si para ti yo no existo? Entre tú y yo un abismo no te puedo alcanzar ¿Qué puedo hacer para que tú me veas entre los demás? Te estoy amando en clandestinidad Siempre te amaré aunque tú no me veas Siempre te amaré aunque no estés conmigo Siempre te amaré y seguiré tus pasos hasta donde estés Siempre te amaré aunque tú no me veas Siempre te amaré aunque no estés conmigo Siempre te amaré y seguiré tus pasos hasta donde estés Te amaré en clandestinidad ¿Qué puedo hacer para vencer el miedo y decirte lo que siento? Eres mi debilidad ¿Qué puedo hacer? Esto ya no lo resisto, ya no puedo más Te estoy amando en clandestinidad Mira, mira, ya no te dejo de pensar Pasa el tiempo y no lo puedo controlar Esto que siento a mí me quema de verdad Un fuego eterno que por ti, mira, nunca se apagará Por siempre te amaré, aunque yo nunca pueda tenerte Tenerte que a mis lados fuera el amor hacerte Ya que tú no me veas entre los demás Siempre te amaré, aunque tú no me veas Siempre te amaré, aunque no estés conmigo Siempre te amaré y seguiré tus pasos hasta donde estés Siempre te amaré, aunque tú no me veas Siempre te amaré, aunque no estés conmigo Siempre te amaré, aunque no estés conmigo Siempre te amaré, siempre te amaré Siempre te amaré, aunque no te seguiré Hasta donde estés conmigo Siempre te amaré, aunque no estés conmigo Y seguiré en la sombra de otro amor Siempre te amaré, aunque no estés conmigo Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas Y que no te irás al amanecer Ármate de valor, dile de una vez que tú a mí me quieres Que ahora eres tú la mujer que me hace feliz Déjame hablar con él, yo se lo diré Ya es tiempo, él era mi amigo y lo traicioné Juro nunca quise enamorarme, todo esto no me tiene bien Espero con el paso de los años, él quizás lo logre entender Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas Y que no te irás al amanecer Ármate de valor, dile de una vez que tú a mí me quieres Que ahora eres tú la mujer que me hace feliz Que no me va de rencor El amor es así El amor es así No, 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 no Que no me bajas de rencor Y dime que al despertar aún estarás aquí Créeme que es muy difícil de aceptar No quiero seguir a la sombra de otro amor Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas Y que no te irás al amanecer Ármate de valor, dile de una vez que tú a mí me quieres Que ahora eres tú la mujer que me hace feliz Déjame hablar con él, yo se lo diré Ya es tiempo, él era mi amigo Y lo traicioné Juro nunca quise enamorarme Todo esto no me tiene bien Espero con el paso de los años Él quizás lo logre entender Dime que no tendré que verte otra vez a escondidas Y que no te irás al amanecer Ármate de valor, dile de una vez que tú a mí me quieres Y ahora eres tú la mujer que me hace feliz Que no me bajas de rencor El amor El amor es así El amor es así El amor es así Oh, 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 oh Gracias.